de la ciudad de Ola Honduras. Seguimos con más aquí en Ola Honduras, gracias por seguir conectados con nosotros. Recuerde que también nos puede sintonizar a través de triple W punto BTV punto con punto HN. Ya nuestros compañeros se encuentran en distintas partes del territorio nacional, aquí en el distrito central, nuestra compañera Daniela Mejía y también Walter Pérez y en San Pedro Sula, Mariela Manzanares para compartir la información más relevante en esos sectores con todos ustedes. Es importante también invitarle para que nos acompañe durante lo que resta de esta hora de información aquí en Ola Honduras. Porque una cosa es que lo digan y otra cosa es que venga el medicamento acá o que llegue a los hospitales donde lo visitamos también. Aquí se lograron adquirir o adjudicar un total de 311 medicamentos que corresponde más o menos al 85 por ciento de la intención o de la expectativa que se tenía. Y comenzamos con la información y buenas noticias para el sector de salud en Honduras y es que con una inversión de más de mil millones de lempiras en compra directa a la Secretaría de Salud inició el abastecimiento de medicamentos para los veintisiete hospitales públicos y centros de salud del país. Después de meses de sufrimiento y de salir con las manos vacías de las farmacias, por fin la Secretaría de Salud con una millonaria inversión comenzó el abastecimiento de medicamentos para los hospitales y centros de salud a nivel nacional. El medicamento que ustedes ven en su mayoría aquí en el almacén corresponde a una compra grande, una compra directa que se hizo por un monto de un mil trescientos cuarenta y ocho millones de lempiras. Aquí se lograron adquirir o adjudicar un total de trescientos once medicamentos que corresponde más o menos al ochenta y cinco por ciento de la intención o de la expectativa que se tenía. Entre los medicamentos adquiridos y listos para su distribución están básicos, vitales, oncológicos, respiratorios, inmunológicos, cardiovasculares, hipertensivos, insulina y retrovirales, entre otros. Consultamos a los pacientes quienes se manifestaron un poco incrédulos y esperan que los medicamentos realmente lleguen en el menor tiempo posible a los hospitales y centros de salud del país. Que sea verdad porque una cosa es que lo digan y otra cosa es que venga el medicamento acá o que llegue a los hospitales donde lo visitamos también entonces eso es que cumplan con la que lo que han dicho sea verdad no sea solo palabra. Ojalá fuera cierto porque uno va a los centros de salud y no hay nada solo sale con las recetas y la gente que no tiene dinero como comprarla se las aguanta. Ha llegado la noticia de que han traído medicamentos y todo eso entonces sería algo beneficiable para todos nosotros los hondureños. Para sociedad civil esta compra no será suficiente y es necesario que la CESAL ejecute el presupuesto asignado para que logre mantener abastecidas las farmacias de forma permanente. Hasta el primer semestre había ejecutado de la línea asignada para la compra de medicamentos que son dos mil ochenta y cinco millones sólo había ejecutado en el primer trim semestre trescientos treinta y cinco millones. Esto implica que tiene todavía en su responsabilidad ejecutar un ochenta y tres por ciento. Mientras continúan las licitaciones queda un veinticinco por ciento de desabastecimiento. Con esta compra de medicamentos las autoridades de salud proyectan mantener abastecidos en un ochenta por ciento los centros asistenciales públicos durante los próximos doce meses. Con imágenes de Elvis Zambrano informó Merari Borjas. Y siempre en temas de salud en medio de un incremento del quince por ciento de positiva positividad del covid diecinueve y también la confirmación de la circulación de nuevas variantes de ómicron apenas un aproximado de ochenta mil hondureños se han aplicado la vacuna bivalente incrementando el riesgo de contagio y muerte para la mayor parte de la población que no se ha inmunizado. La población de la vacuna de bivalente ¿verdad? En bivalente hemos aplicado ochenta y cuatro mil cuatrocientos veinticinco dosis a a los grupos que están priorizados a trabajadores de salud los de sesenta años y más y la población de cuarenta años hasta cincuenta y nueve. ¿Se cumple la meta o aún o aún así es muy baja hasta así? Es bien, es bastante baja ¿verdad? La demanda ha sido bien baja ¿verdad? Incluso el personal de salud ha sido bien baja la demanda para la aplicación de la vacuna. Así que sí, falta que la población acuda a recibir la vacuna, los puestos de vacunación. Con este incremento. Comenzamos con nuestros contactos en directo y para diputados de Libre la marcha del día de ayer fue para pedirle a los diversos sectores de la sociedad que apoyen a este gobierno. Nuestro compañero Luis Durón se cuenta con reacciones a esta hora de la mañana. Diputado Obel López, diputado, pues la crítica que ha salido en torno a la marcha del día de ayer es porque han hecho una marcha si ustedes están en el poder, quien tiene los cambios son el poder, pero usted, extra cámara, me ha manifestado que esto es para pedirle el apoyo a los demás sectores para hacer esos cambios estructurales que necesita el país. Sí, es un apoyo a la presidenta Xiomara Castro y para exigir que los grupos conservadores que no quieren que aprobemos la ley de justicia tributaria, que es los sectores que se están oponiendo tras bambalinas para que no venga la Sisi, se paren. Porque ya sabemos que están haciendo lobby en Washington para impedir que las conversaciones o para afectar las conversaciones con la ONU. Y para ellos es esta movilización, para que entiendan que la presidenta no está sola, que la presidenta tiene un pueblo que la respalda y que vamos a estar constantemente en las calles. Porque nosotros hemos hecho luchas en la calle permanentemente. Para el golpe de estado nosotros estuvimos casi 200 días permanentemente, de lunes a domingo movilizándonos. Así vamos a estar. Nosotros somos los que queremos que venga la Sisi. Nosotros queremos que aprobemos la ley de justicia tributaria y para eso fue la movilización de ayer. Mientras no se han aprobado estas leyes que se necesita este gobierno, van a continuar en las calles. Vamos a continuar movilizándonos permanentemente, acompañando a nuestra presidenta para que sienta el respaldo. Y para que aquellos que creen que podrían dar golpes de estado se paren, se detengan y entiendan que vamos a estar respaldando siempre a la presidenta. La bancada de Libre se movilizó también. Junto al pueblo, ahí andamos todos los diputados. Y así vamos a permanecer unidos, respaldando a nuestro gobierno, respaldando las políticas de la presidenta Xiomara Castro y mandando el mensaje a esos grupos conservadores. ¿Y es que tienen ustedes la información de algún otro golpe de estado? ¿Qué usted refiere a esto? Es que fíjese que en la mente de los que dieron el golpe de estado, como no se castigó, ahí andan todavía los rumores. En la mente de ellos todavía está la posibilidad de darlo. Pero el mensaje es claro, ya no estamos en el 2009. Ahora, si intentan hacerlo y si se investiga con claridad, van a ir a la cárcel. Van a ir a la cárcel por traición a la patria. Este es el mensaje que se les manda. Nosotros vamos a estar siempre, permanentemente, en la calle, respaldando a nuestro gobierno, respaldando a nuestra presidenta. Gracias, diputado Obed López. Ya he escuchado ustedes en torno a esta marcha y ya escucharon ustedes. Le mando un mensaje a aquellas personas que están pensando en darle un golpe de estado a la presidenta Xiomara Castro, que no lo van a permitir y que por eso van a continuar en las calles. Con esto, retorno nuevamente al estudio. Gracias a nuestro compañero Luis Durón, importante información. Y nosotros ahora nos enlazamos inmediatamente con Daniela Mejía, porque algunos analistas aseguran que se está recuperando la gobernanza en los centros penitenciarios. Adelante. Muchas gracias. En efecto, en este momento, en compañía de Germán Licona, experto en temas de seguridad y criminólogo, para dialogar con él respecto a las diferentes intervenciones que hay en las cárceles del país, cómo se visualiza hasta este momento, hay control dentro de los recintos. Bueno, recordemos que la la orden emanada del Ejecutivo para que fuera a través de la Policía Militar del Orden Público, recuperar la gobernanza, inicialmente, y luego iniciar todas las requisas, registros, y todos aquellos insumos que se han encontrado, como lo son armas de fuego, armas blancas, algunos estupefacientes y sistemas de comunicación, pues eso en primera instancia les ha permitido ser asertivos en formar, a través de estos eventos, una idea clara de cómo recuperar la gobernanza de la misma. No obstante, hay episodios que se dieron, como el que fue en Danlí, y se van a seguir dando, porque la misma estructura, ya al no tener aquellos privilegios, al no tener aquellos espacios donde podían hacer lo que querían, donde eran escuelas del crimen, donde ahí planificaban, donde giraban directrices e instrucciones para seguir cometiendo actos delictivos desde las cárceles hacia afuera, eso pues ya dejó de ser, y es lo que ha generado algunas situaciones de violencia que tienen que ser advertidas por la misma policía militar del orden público, quien es la que tutela la seguridad del sistema penitenciario, a fin de llegar a un momento a mediano plazo, donde estas estructuras pierdan toda vigencia, pierdan toda beligerancia, para poder girar directrices, y que esto le permita al estado de Honduras, a las fuerzas del orden, atacar frontalmente a las estructuras criminales que día con día participan activamente en la extorsión y en los delitos conexos. Para finalizar, es decir, que se requieren de otras medidas para poder atacar directamente, como usted lo menciona. Bueno, recordemos que la policía militar del orden público, cuando hizo su intervención, prácticamente estableció la planificación estratégica y las operaciones que iban a realizar en torno a la directriz emanada por la presidencia de la república. Eso se va evaluando, eso se va llevando a cabo, y esperemos que en el mediano y largo plazo, la sostenibilidad de las cárceles se mantenga, ya que también a ellos se les ha dado la labor de capacitar a más de dos mil policías penitenciarios para que puedan asumir la función de manejo del sistema penitenciario de las cárceles, una vez que culmine la policía militar del orden público con la misión encomendada para tal fin. Muchísimas gracias al criminólogo y experto en temas de seguridad, Germán Licona, en torno a estas intervenciones en las diferentes cárceles del país. Con este informe, si no hay más consultas, yo retorno con ustedes, compañeros. Muchas gracias a nuestra compañera Daniela Mejía y por otra parte, la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, instó este martes a Honduras a buscar a cuatro dirigentes de la comunidad garífuna desaparecidos hace tres años. Aparentemente, tras ser secuestrados, las personas desaparecidas responden a los nombres de Milton Joel Martínez Álvarez, Suami Aparicio Mejía García, Gerardo Misael Troche Scalix y Albert Snyder Centeno Tomás. Los cuatro defensores del territorio garífuna fueron secuestrados la madrugada del dieciocho de julio del dos mil veinte en la comunidad del Triunfo de la Cruz en el Caribe hondureño, por hombres armados que vestían chalecos con el logo de la Dirección Policial de Investigaciones. Además, le lamentó que hasta la fecha no existe información alguna sobre las supuestas investigaciones. Y siempre en este mismo tema, tras el anuncio de la ONU pidiendo avances de la investigación de este caso de la desaparición de cinco garífunas, nuestra compañera Mariela Manzanares se encuentra con un experto y nos brinda más información. Buenos días, en el estudio central de Ola Honduras, a mi lado se encuentra Humberto Castillo, presidente de Azafroa. Humberto, hace tres años, cuatro garífunas permanecen desaparecidos. La ONU ha solicitado incluso que avance con la investigación. Ustedes, hasta el momento, ¿qué tipo de información o avance han recibido en torno al caso? Buenos días. Buenos días, fueron cinco. Fueron cinco hermanos, todos ellos jóvenes, estaban en su comunidad y fueron raptados en plena pandemia. Eso ocurrió un día como ayer, como a las 5.40, 5.45 de la mañana. Lo cierto es que hasta el día de ayer no tenemos ninguna información, no tenemos ningún resultado de alguna investigación que esté desarrollando el estado de Honduras, no le responden a los organismos internacionales. La presidenta estuvo en Bruselas y no habló ni del tema, ni tan siquiera lo tocó. Total que no sabemos qué fue lo que ocurrió y estas cinco familias están esperando por respuestas y lógicamente también nosotros como dirigentes y miembros de la comunidad. Es lamentable que ese tema todavía permanezca bajo perfil, Humberto. Así es, a pesar de que el asesor presidencial, Manuel Zelaya, hace como un año habló de ese tema, cuando socializó con nosotros el famoso programa Nuestras Raíces y él dijo con bastante claridad que se iba a investigar, que eso no podía ocurrir en un país democrático, en un régimen que estaba haciendo cosas por Honduras que incluía a la gente y que situaciones como esas de los desaparecidos de Triunfo de la Cruz no debía ocurrir, pero ya casi un año y no está pasando nada. ¿Tienen más interés los organismos internacionales que el mismo estado de Honduras? Completamente, completamente. Naciones Unidas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todos se han pronunciado en la misma comunidad europea, todos a nivel internacional saben que el tema es clave, desaparecer cinco personas en plena pandemia, es notición en toda parte del mundo, pero aquí le han bajado el perfil y nos parece que es lamentable para la imagen de Honduras porque también de eso deriva, que sigan creyendo en esta administración y creyendo en nosotros como país. Además, muerto, que todavía no hay una fuerte voz en el Congreso de parte de la comunidad garífuna, como se les había prometido en campaña del gobierno de los Maracás. Bueno, ahí hay una bancada, bancada afro, que creo que ya se volvió a desarmar, solo hay un diputado por el partido de gobierno y el resto son del partido del PAC, entonces lógico, no van a gravitar en absolutamente nada, creo que así como está marginado ese partido, marginado completamente a los diputados afro y tampoco, ellos por su propia cuenta, tomen la iniciativa de pronunciarse y levantar la voz. Escuchamos en ese momento a Humberto Castillo, presidente de Azafroa, que nos brinda mayor información en torno a este caso y la investigación tardía que ha tenido el hallazgo de estos cinco garífunas que encuentran desaparecidos desde el año dos mil veinte. Retornamos a la solución. Gracias a nuestra compañera Mariela Manzanares y nosotros seguimos con más información en temas de salud y es que algunos de estos centros reportan un incremento de casos de dengue y COVID-19. Nuestro compañero Selvin Uceda nos amplía esta información. Hace compañeros en estudio estamos desde el barrio El Porvenir de Choluteca haciendo un monitoreo, verdad, de las distintas enfermedades, cómo está el monitoreo en el caso del dengue, doctor Mario Aguilera encargado de este centro asistencial. Bueno, recuerde que estamos en práctica lluviosa, verdad, una etapa lluviosa donde prácticamente las alzas por este tipo de enfermedades son mayores, así como también enfermedades diarreicas o enfermedades respiratorias. Por lo tanto, la vigilancia por parte del centro de salud se mantiene activa en casos febriles, especialmente niños o personas adultas que son más susceptibles a este tipo de patologías, igual a la parte grave. Entonces, miramos alrededor de 20, 30 pacientes al día donde varían los cuadros clínicos en estas tres patologías, dengue, procesos respiratorios y procesos diarreicos prácticamente. Doctor, ¿los casos de dengue han presentado en este sector? Sí se presentan, pero realmente se manejan como casos leves, verdad, sin ningún riesgo para la vida del paciente y pues son atendidos en su debido tiempo, por lo tanto, evitamos que estos lleguen a un centro hospitalario. O sea, que están controlados, doctor. Prácticamente, de verdad, recuerde que contamos con lo que son también la unidad de cuidados de vectores, que son los que visitan las casas para destruirlos, donde se dan estos procesos y pues la parte médica la hacemos nosotros en el centro de salud. ¿Casos de COVID, doctor? Sí hay, verdad, igual como han estado todo este tiempo, pero igual la persona ya no le da la importancia como tiempo atrás, entonces, sin embargo, siempre estamos diagnosticando también procesos de COVID. Bueno, muchas gracias, el doctor Mario Aguilera, quien es el encargado del centro de salud del barrio El Porvenir de Choluteca, pues, ha manifestado que sí se han presentado algunos casos de dengiquica, todavía continúan algunos casos de COVID aquí en la Sultana del Sur. Para el poder de la noticia, Selvin Euceda. Gracias a Selvin Euceda desde el sur del país y siempre en este mismo tema, docentes de San Pedro Sula reportan un incremento en los casos de dengue en estudiantes y también maestros. También aseguran que las autoridades no se han preocupado en fumigar las instalaciones de los centros educativos. Se encienden las alarmas de preocupación en escuelas de San Pedro Sula a raíz del repunte de casos por dengue. Estudiantes y maestros están siendo afectados por esta pandemia, sobre todo porque las autoridades competentes no han realizado jornadas de fumigación. Sí, los centros educativos están llenos de zancudos, están llenos de maleza. También lo único que se está haciendo es que los profesores a través de los estudiantes y padres de familia están haciendo alguna limpieza, pero no es suficiente porque lo importante sería destruir los criaderos de zancudos y también terminar con el nacimiento de estas larvas. Médicos aseguran que se están registrando hasta 600 casos de dengue semanalmente en todo el país. Sí, usted que me está viendo irresponsable, que no quita los criaderos de su casa, hace que sus niños se enfermen o sus personas de la tercera edad y hoy tenemos 600 casos más de dengue. Vamos rumbo hacia una epidemia y por culpa de la población no le deje todo a la cesal. Sí, usted, usted tiene culpa por no eliminar los criaderos de su hogar, las municipalidades, esos alcaldes que parece que están más en política que otra cosa, no emiten las ordenanzas para el chapeo, tampoco veo que las autoridades de educación hagan limpiezas en los colegios y aquí el dengue va, pero como decimos, a tambor batiende. Según datos médicos, Tegucigalpa es la que registra más casos de dengue a nivel nacional, sumando más de 2.000 contagios, seguido de Lloro con 401 casos y San Pedro Sula con trescientos sesenta y cuatro contagios. E informo para ustedes, Mariela Manzanares. Vamos a una breve pausa, pero al regresar, piden crear estrategias ante las lluvias en la capital. Seguimos con más aquí en Hola Honduras y Caramba es el casino online más increíble. En Caramba encontrarás los clásicos bingo y tragamonedas, además de los juegos más exclusivos. Así que si quieres vivir un momento Caramba, escanea el código QR en pantalla o ingresa en caramba.com para empezar a ganar. Recuerda que Caramba se escribe con K. Registrarse es muy fácil, haz clic en unirme. Completa con tus datos personales, mail, teléfono y listo, ya eres parte de la familia Caramba. Además, como regalo de bienvenida, duplicarás tu primer depósito y también obtendrás cien giros gratis. Caramba cuenta con la última tecnología en seguridad, así que tus datos siempre estarán protegidos. Caramba es tu momento para divertirte, sorprenderte y ganar. Encuentra tu momento Caramba. Y seguimos con más información y el sector de transporte asegura que un ocho por ciento han incrementado los asaltos aquí en este sector. Nuestro compañero Walter Pérez nos tiene toda la información. Muchas gracias compañeros. Wilmer Calix, dirigente del sector transporte, me acompaña en estos momentos. Bueno, se encuentran preocupados ante la ola de violencia que continúa acechándola, especialmente la extorsión y los asaltos. Wilmer, que prácticamente se ven a diario en las unidades. Bueno, lamentablemente no sabemos qué está sucediendo en la capital, más de ocho unidades fueron asaltadas el día, solo el día de ayer. La semana anterior entre tres y cuatro unidades diarias asaltaban. No solo asaltan a nuestros empleados, sino asaltan a todas las personas, a los usuarios que van en nuestras unidades. Es por eso que hacemos un llamado público a los entes de seguridad que no desaparezca la fuerza de tarea de seguridad del transporte, que era la que miraba todos estos crímenes o asaltos comunes, que hemos visto que ha perdido fuerza. Y por eso vemos que los criminales han ganado territorio. Es por eso que solicitamos que se vuelva a reanudar y de que vuelvan a tomar las acciones que tenían anteriormente. Las fuerzas pueden ser creadas exclusivamente para darle seguridad al transporte y a las personas que abordan estas unidades. Lamentablemente, en las cercanías del Mall Premier, ahí nos están asaltando las unidades, cerca del zonal Belén, ahí nos asaltan las unidades. Aquí por la Universidad Autónoma nos asaltan en el San Felipe, en el Hospital San Felipe asaltan a otras unidades. En la Bambino... O sea, estos delincuentes ya tienen sus puntos. Ya tienen sus puntos. En la Bambino, el día de ayer llegaron a asaltar cuatro unidades en la mañana y cuatro en la noche. Entonces, también están asaltando en la cercanía de la universidad y en la Universidad Autónoma, asaltan a los estudiantes que hasta sus cuadernos les llevan las mochilas y también en la cercanía de vías del suelo delato y medio están asaltando las unidades. ¿Se necesita mayor presencia policial en estos lugares que nos acaban de mencionar, se necesita la fuerza de tarea de seguridad del transporte porque ellos identificaban estos puntos, era el ente que nosotros teníamos para denunciar, ellos eran los que hacían la acción, nosotros pagamos la información, ellos hacían su captura y ponían control en esos asaltos comunes. Estadísticamente, ¿en cuánto han incrementado los asaltos? Bueno, si antes teníamos un asalto, uno diario, en todo el transporte y le menciono que solo el día de ayer hubieron ocho, imagina que se ha incrementado más de un cincuenta por ciento. Es lastimoso, aquí prácticamente estamos hablando de ocho hasta diez unidades asaltadas a diario. A diario, el día de ayer fueron ocho, pero usted no cuantifique como unidades, imagínese que cada persona, cada unidad de transporte llevaba aproximadamente veinte personas, multiplique que ayer fueron asaltadas ciento sesenta ciudadanos de la capital por estos delincuentes, entonces eso no se puede permitir. Esperamos que haya una pronta respuesta de las autoridades, así como están haciendo un buen trabajo en el tema, enfocado en el tema de la actuación, esperamos que no se descuide el tema del asalto común, que no se vaya a descuidar para que no siga incrementando. Muchas gracias, Wilmer Cález, del sector transporte alarmado ante la ola de inseguridad que prácticamente continúa acechándolos. Mi reporte, compañeros, con ustedes. Y un fuerte sismo de seis punto ocho grados acudió el Salvador este martes a las seis y veintidós de la tarde. Había sido localizado frente a las costas de Usulután, informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Los datos preliminares indican que el temblor tuvo una profundidad de cincuenta y uno punto cuarenta y ocho kilómetros y no existe alerta de tsunami para las costas salvadoreñas. En ese boletín del ministerio también indica que el evento puede ser producido por la dinámica del proceso de dusuducción. Por su parte, el presidente de esta república del Salvador, hablamos de Nayib Bukele, informó que el sismo había sido de una magnitud de seis punto cinco al sur de la costa de Usulután, con una magnitud de sesenta y nueve kilómetros. Usuarios en las redes sociales reportaron que el temblor fue percibido muy fuerte en Santa Rosa de Lima, la Unión San Miguel, San Francisco, Gotera, el oriente del país, asimismo en el área metropolitana de San Salvador. El movimiento telúrico también fue percibido fuera de las fronteras de El Salvador. Nos referimos que se sintió y se pudo percibir en Guatemala y Honduras. Hasta el momento, tal y como lo indicaron las autoridades de este país, se descarta alerta de tsunami en El Salvador. Sin embargo, fuertes imágenes o las imágenes difundidas a través de las redes sociales por parte de los usuarios mostraron el fuerte temblor dentro de supermercados y viviendas. Hasta el momento no se reportan más que daños materiales y no pérdidas humanas. Pero regresamos en cuanto al pronóstico de lluvia para el territorio nacional. Para este día, como también para la próxima jornada. Podemos ver en esta imagen satelital que en el territorio nacional podrían estarse generando presencia de lluvias. Esto a consecuencia porque tenemos una vaguada en superficie, el cual podría estarnos dejando presencia de chubascos y lluviznas de carácter muy rápido en distintos sectores del país, acompañados de actividad eléctrica y vientos rachados, sobre todo en los sectores altos y montañosos. En cuanto a las temperaturas en los extremos del día, tanto en Tegucigalpa como en el norte del país, en Tegucigalpa temperaturas máximas de 31 grados centígrados y las mínimas de 19 grados centígrados con presencia de lluvias. Para la zona central en Comayagua se mantienen los nublados ocasionales, no descartamos presencia de lluvia, temperaturas máximas de 32 grados centígrados y mínimas igual de cálidas de 22 grados centígrados. Para el norte del país, específicamente en San Pedro Sula, las temperaturas se mantienen siendo imperantes, sofocantes, alcanzando las máximas 34, 35 grados centígrados con la sensación térmica, mientras que las mínimas de 23 grados centígrados. Para otros sectores importantes del territorio nacional en la zona occidental, en Santa Bárbara, los nublados ocasionales se mantienen, el pronóstico de lluvia también se mantiene para este día, temperaturas máximas de 33 grados centígrados y mínimas de 23 grados centígrados. Para Ayuzcarán se mantienen los nublados ocasionales, no descartamos el pronóstico de lluvia, que podría venir acompañado de actividad eléctrica, las temperaturas máximas de 31 grados centígrados, mientras que las mínimas de 19 grados centígrados. Para la bella isla de Roatán, no descartamos debido a esta vaguada en superficie, que podría estar no dejando presencia de lluvia, sobre todo en este sector del país, las lluvias podrían estarse registrando en horas de la tarde-noche, temperaturas máximas de 29 grados centígrados y las mínimas de 25 grados centígrados. Para otros sectores, importantes del territorio nacional en Santa Rosa de Copán, se mantienen los nublados ocasionales, el pronóstico de lluvia también se mantiene, temperaturas máximas de 26 grados centígrados y mínimas de 17 grados centígrados. Para la esperanza, la ciudad más fresca de todo el territorio nacional, aquí las condiciones se mantienen relativamente estables, alcanzando las mínimas 13, 14 grados centígrados. Mientras tanto, en Nuevo Cotepeque, pronóstico de lluvia, temperaturas máximas de 29 grados centígrados y mínimas que podrían estar alcanzando entre los 22, 23 grados centígrados. Finalizamos con el oleaje. Para todos los pescadores artesanales, se mantiene dentro de los rangos normales, afortunadamente, pese al pronóstico de lluvia y a esta vaguada en superficie que podría estarnos dejando presencia de lluvias e inestabilidad en las condiciones del tiempo. El oleaje se mantiene en el mar Caribe de 1 a 3 pies de altura, al igual que en el Golfo de Fonseca. Hasta aquí las condiciones del tiempo. Vamos a continuar con más noticias en Hola Honduras esta mañana. seguimos con más información y para algunos profesionales de la ingeniería, la vulnerabilidad que atraviesa la capital es preocupante en la temporada de lluvias. También ellos invitan a las autoridades que realicen los estudios de suelo correspondientes para evitar situaciones como las que sucedió en la colonia Guillén. Mire, el colegio tiene expertos en los diversos temas del país, en saneamiento, en tránsito, en infraestructura vial, en suelos, en geología, en hidrología, en todos los campos del conocimiento científico de la ingeniería. Es ahí que el colegio debiera ser llamado allá, debiera estar llamando a esos profesionales, hacer un conversatorio con ellos, elaborar propuestas y presentarlas a la nación. Ese creo yo que es la principal debilidad del colegio de ingenieros y es algo que debemos transformar de inmediato. Y de hecho tenemos el perfil de la gente necesaria para poder hacerlo. Sin embargo, no se ha hecho. Y por otra parte, la mayoría de los cultivos de hortalizas que llegan a los mercados de Teucigalpa y Comayagüela vienen de las regiones compuestas mayormente por terrenos de ladera, donde a duras penas el campesino logra su producción. Esto debido a los diferentes factores climáticos, económicos y su capacidad y esfuerzo, pues la falta de políticas enfocadas al desarrollo de campo no permite tener una producción eficiente y escalonada, ni siquiera para el mercado interno. La falta de tecnificación y estrategias de producción en estas regiones vuelven vulnerables a los agricultores cuando se trata de enfrentar fenómenos como el del niño, pues los campesinos en su mayoría dependen de la naturaleza para cultivar sus hortalizas. Siempre en temas del agro, autoridades del Instituto Nacional Agrario del Valle de Sula detalla que se han recuperado el 40% de tierras que permanecían invadidas por supuestos campesinos. Sin embargo, algunas de ellas que se dedicaban a la producción agrícola tuvieron que cerrar sus operaciones. Llevamos, según el último informe de nuestro ministro director, que es quien preside la Comisión Agraria, el licenciado Francisco Funes. Tenemos la información, los datos reales, ¿verdad? De que más entre un 35% al 40% se han podido ya avanzar y resolver el tema de las ocupaciones o invasiones, como se le ha llamado. ¿Cuál sería la meta? Esperamos que en este año avanzar, ¿verdad? Si no, a un 100%, pero de alguna manera este tema que ya pueda establecerse la paz, la estabilidad y la tranquilidad en el campo, porque la necesitamos para generar desarrollo y generar producción, generar alimentos, ¿verdad? Contribuir, pues, con la seguridad y la soberanía alimentaria. Cumplimos con una nueva pausa. Seguimos con más información aquí en Hola Honduras. Y el coordinador departamental de maestros ProEcos manifiesta que a partir de la próxima semana se les estaría acreditando el pago de mayo y junio. Nuestro compañero Selvin Neuseda nos detalla. Así es, Lisandro Granera, quien es coordinador departamental de ProEcos Choluteca, pues, esperan que ya a partir de la próxima semana les puedan acreditar esos salarios retrasados en el sistema ProEcos. Sí, buenas tardes, licenciado, buenas tardes a su teleaudiencia, gracias por la oportunidad. Allí estamos, ¿verdad? Justamente ayer viajamos a la capital a dejar las adendas correspondientes de los doscientos catorce docentes que van a entrar a la primera etapa de permanencia para poderles saltar, ¿verdad? Esa mora que tenemos con ellos del mes de mayo y junio y una proporción del decimocuarto mes. Importante, pues, poder saldar este pago a los docentes. Claro, entendemos, ¿verdad? Que la crisis está bien generalizada. De igual manera, los docentes siempre se movilizan con responsabilidad en los centros educativos a impartir el pan del saber. Igual, nosotros siempre hacemos lo correspondiente. Se tomó la decisión a nivel de coordinaciones departamentales y del coordinador nacional de programa para poder solventar, ¿verdad? Palear un poco la crisis que está en nuestros docentes, aquellos que aplican, ¿verdad? Al proceso de permanencia en primera etapa y esperemos que ya para el mes de agosto estemos entregando, en el nombre de Dios, esos acuerdos, ¿verdad? A esos maestros que dignamente se lo merecen. ¿Cuántos docentes van a ser beneficiados? Dos catorce, doscientos catorce maestros, ¿verdad? Porque algunos docentes eran un poco más, pero algunos docentes han renunciado porque se les salió una oportunidad en la oficial, entonces nos quedamos ahí con ese número y por lo tanto va a viajar una comisión departamental de docentes para el protocolo presidencial en Tegucigalpa para entregar los primeros acuerdos y luego el otro protocolo lo haremos a nivel departamental en conjunto con el director departamental de educación y algunas autoridades del departamento. Bueno, muchas gracias, ahí escuchábamos a Alisandro, ¿verdad? Y a partir de la próxima semana se les va a acreditar el pago de mayo y junio a estos docentes y también doscientos catorce acuerdos de permanencia para docentes provecos en el sur del país. Yo regreso al set principal. Muchas gracias a nuestro compañero Selvin Neuseda y siempre en temas de educación. Shin Fujiyama, un joven de origen japonés, pero nacionalizado en Estados Unidos, durante años ha luchado por la construcción de escuelas en Honduras y en esta ocasión se propuso recorrer ciento veinticinco kilómetros, además de otras actividades, con el fin de recaudar fondos para la construcción de una mega escuela de dos plantas para los más de cuatrocientos alumnos del Instituto José Simón Ascona en Choloma. Esta construcción tendría un costo de dos millones de lempiras, por los que las actividades comenzaron de inmediato. Después de varios días recorriendo desde la frontera de Guatemala hasta San Pedro Sula, se pudo cumplir este reto y recorrer estos ciento veinticinco kilómetros. En sus redes sociales agradeció a todas las personas que lo apoyaron en este difícil reto. Muy importante esa noticia y en otras informaciones continúan las acciones de parte de los cuerpos de seguridad y es que a través de la operación Fe y Esperanza se llevó a cabo el traslado y reubicación de reos de alta peligrosidad. El objetivo de este es pues moverlos de cada centro para una estrategia que tiene montada la Policía Nacional. El alto mando de la Policía Militar del Orden Público realizó de manera simultánea el traslado de reos de tres cárceles del país. El objetivo separará miembros de maras y pandillas con los demás internos. Hicieron los traslados de 353 privados de libertad de los diferentes centros y específicamente desde el centro penal de Siria, del centro penal de Ilama y del centro penal de Támara. ¿Qué es lo que estamos logrando con esto? Estamos tratando de sacar de todos los centros penales, de los veinticinco centros penales, todo aquel cabecilla que esté causando problemas para las ciudades, a las diferentes ciudades en el país. A la vez se solicitó por parte de los militares al gobierno de Xiomara Castro permitirles hacer uso de los hospitales móviles para evitar que los reos tengan que salir de los presidios en busca de atención médica a los hospitales públicos del país. Ustedes no creen que antes de que ya termine de ser una chatarra completa los hospitales móviles no los podemos habilitar para que estén en los centros penales. Por ejemplo, Támara, que hay cinco mil privados de libertad. Hay cinco mil privados de libertad y antes de que eso termine vendido como bronce en algún lado, no lo podemos habilitar nosotros para que sea utilizado para los privados de libertad en estos centros y con esto evitamos otro problema que es la salida de ellos hacia la calle. Miren, yo no somos niños en esto. Nosotros sabemos que los médicos en los hospitales, los enfermeros reciben presiones de organizaciones criminales para que esto para que estos privados de libertad salgan de los centros penales con otros propósitos. Expertos en temas de seguridad indicaron a la vez que de suma importancia tratar el tema de los hacinamientos en estos lugares de reclusión. Tenemos que aproximadamente creo que veinte mil privados de libertad están los centros penales están ya llenos, están son bombas de tiempo, están sobrepoblados, entonces en el estado tiene que tomar acciones importantes y tomar acciones para que para que haya una segregación. Sin duda alguna la reestructuración en las cárceles del país era urgente seguido de una limpieza con el personal que por años estuvo en complicidad con los internos. También ocupa una reestructuración de los custodios penitenciarios porque si realmente nosotros nosotros no hacemos un cambio en los custodios penitenciarios lo que va a suceder que la corrupción siempre va a persistir porque recuerda si como el criminal el preso comete fecho día está en complicidad también con las autoridades. Las autoridades militares aseguraron que el proceso de traslado y reubicación seguirá hasta complementar los veinticinco centros penales del país. Con imágenes de Luis Sosa les informó.